La Biblioteca Gustavo Vázquez Betancourt tiene el gusto de invitarlos a otro apartado de ¿Qué pasó en la historia? Hoy hablaremos del Día Mundial del Medio Ambiente, día que fue establecido por la ONU desde el año de 1974, con el fin de fomentar las acciones ambientales y sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando además las acciones políticas. Día que se ha convertido en una plataforma global de alcance público que reúne a gobiernos, empresas, celebridades y ciudadanos en torno a un asunto ambiental apremiante. Este año el asunto principal será la biodiversidad y el país anfitrión será nada más y nada menos que Colombia, con el apoyo de Alemania. Recordemos que Colombia está catalogado como uno de los países megadiversos del mundo, en donde vive cerca del 10% de la biodiversidad del planeta, y donde existe gran variedad de especies endémicas y se resguarda buena parte del bosque amazónico y ecosistemas húmedos en el área biogeográfica del Chocó.